Primer encuentro, John y Sara. Hola, me llamo John. Soy de los Estados Unidos. ¿Y tú? Hola, John. Soy Sara. Vengo del Reino Unido. Encantada de conocerte. Encantado de conocerte también, Sara. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. ¿Y tú? Tengo 26 años. ¿Qué te gusta hacer por diversión? Me gusta leer y pasear por el parque. ¿Y a ti? Disfruto jugando al baloncesto y viendo películas. ¿Te gustan las películas? Sí, me encantan las películas. Especialmente las comedias. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es Cadena Perpetua. ¿La has visto? Sí, la he visto. Es una gran película. Me gusta mucho. Please read the English translation to understand the conversation in Spanish. It is your turn to answer. What's your favorite movie? Comment below. Don't forget to visit our website. Learnenglish.nu Thanks for watching.